Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Esto es La Supernova Y Sabina Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao que yo voy en camino amor Calmao que yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Hoy va a contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto damos videollamada Le mando fotos, fotitos, mostramos todo, todito Cuando llegue desbarazamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Este es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Desde tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Botamos el manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 pum Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocas todo esto con mi Bum, 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 bum Perdemos el control Pa' ganar los dos Así que dale pum, 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 pum Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocas todo esto con mi Bum, 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 bum Espero tu casa Vente, dame el gol Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa